En esta parte de acá vamos a apreciar el puma colorado, más conocido como el puma de la selva. Es diferente al puma de la costa. El puma de la costa se lo conoce cuando es pequeño y medio de otros colores. Este está roncado en la otra. Para tomarla más cerca le vamos a apreciar más allá. Ellos han parido crías en cautivés también, que han nacido acá en este parque.